Vamos a coronar de inmediato para que vayamos al paseo, ¿ya? Va a coronar el presidente del club, don Germán Acevedo Flores, por favor que se acerque, experto en coronación de reina. Coronamos a la señorita Oriana Sánchez, reina de este rodeo, y seguimos posteriormente con la señorita Virreina, Roxana Huerta. Tienen. Si, ¿lo te vas a lograr? Es como el miro. Y la Virreina, tenés. Ahí nomás. Y a brindémosle un caloroso aplauso entonces a la señorita Reina de este rodeo, y a con su corona puesta. También se le dará entrega de un buquín de flores. La señora Pamela Lizana entonces le dará entrega de un buquín de flores. a la reina de este rodeo. Estamos listos entonces para el paseo de los ganadores con la reina. Llego, señores, no los veo sacándose la mantita. Llego, señores, no los veo sacándose la mantita. Yo lo que tengo aquí en la boda. Aunque sí hay, me gustó. Mujero, señores, Colin. Llego, señores, no los veo sacándose la mantilla. ¡Gracias! 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 Ese fue el pasillo de los ganadores con la Reina. ¡Gracias! Vamos, desmontando nomás para el baile a los ganadores, por favor. Apuremos la cosa. ¡Gracias! ¡Felipe! ¡Voy para allá! 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 ¡Gracias! 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 Los señores Raúl Contes y Raúl Contes, toma la pista la collera que ocupó el segundo lugar los señores Felipe Liga y Manuel Ibarra Cancha. La música de la Liga y Manuel Ibarra Cancha. La música de la Liga y Manuel Ibarra Cancha. La música de la Liga y Manuel Ibarra Cancha. La música de la Liga y Manuel Ibarra Cancha. Los señores Joel Osorio y Joel Marcel Osorio a la cancha. La música de la Liga y Manuel Ibarra Cancha. La música de la Liga y Manuel Ibarra Cancha. La música de la Liga y Manuel Ibarra Cancha. La música de la Liga y Manuel Ibarra Cancha. La música de la Liga y Manuel Ibarra Cancha. La música de la Liga y Manuel Ibarra Cancha. La música de la Liga y Manuel Ibarra Cancha. La música de la Liga y Manuel Ibarra Cancha. La música de la Liga y Manuel Ibarra Cancha. La música de la Liga y Manuel Ibarra Cancha. La música de la Liga y Manuel Ibarra Cancha. La música de la Liga y Manuel Ibarra Cancha. La música de la Liga y Manuel Ibarra Cancha. Acompañado a las señoritas reinas, este rodeo para acoyer a los señores Joel y Joel Marcelo Osorio. Ellos se hacen acreedores a dos hornos eléctricos donados por la Corporación de Desarrollo del Secano de Barsillo. Dos hornos eléctricos. Y así estamos llegando al final de la premia cinta. Un feliz regreso. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. Ya, ahora sí. Mira, para acá, Maíra. Ya, ahora sí. ¡Ruló! ¡Ruló! Me ocurre votar el bajo. Los campeones de esta serie de Calvachigo, es importantísimo. Padre, hijo, lo veíamos. Un gran encuentro, ¿cierto?, para TV Chileno hace muchos años. Y hoy día con el hijo. Conversábamos los días ahí, aquí, viendo los animales. Arrendando los animales para la serie de criadero. La serie de caballos, buenísimo. Un gran animalaje, se vio este rodeo. Y hoy día seguía el champo. Muy importante, según Raúl. Y Raúl contense, Julian. Con calambre y todo, pero se canta delante. Sí. Felipe. Hay que decir, imagínense que... ...como mi papá, en mi casa, que hay un chico que me crié. De chiquitito, aquí andaba toda la gente. ...que los conocíamos. Me criaron los caballos propios, el cual se me crió mi papá. Y en mi casa. Fui muy tranquilo. Se nos dió unas cosas. Es un poquito difícil aquí. Los caballos... ...que los caballos quedó muy buenas. Y ahora, no sé si para adelante, así podemos completarlo. Estoy feliz por mi papá. Y feliz por mi amigo, también con quien estoy corriendo en el tercer torre. Sí. A ver, también, don Raúl, qué complicado este sector. Sí. Bajaron los puntajes. Pensábamos que podíamos superar los 20 puntos, pero no se pudo. No se pudo, porque uno no podía arriesgar, porque era... ...muyente. Lo que pasa es que, si al primer descuido, piñecea. Sí. Así que aquí, ya una vez que ya... ...estamos los puntitos, los 9 puntos, con lo que ven a... ...con el resto mucho tiene, sin arriesgar. Porque, de repente, el riesgo es... ...la ley del fracaso, ¿verdad? Sí, sí. Y, bueno, como le digo, muy feliz aquí. Muy agradecido de tu padre, que hay que ir alcalde. De la zona. Ha estado en su casa... Ah, no. ...cinco días ya... ...que le ponemos todo lo de valido acá. Y, muy feliz con mi hijo, con la casa de mi hija. Bueno, a ver que lo sacaba, que se quita. Y, gracias a Dios, hay un gran profesional, agrónomo. ...está poniendo acá conmigo, y feliz. Y, bueno, con mi amigo también, tres. Así que, esto me ha llenado de orgullo... ...y lleno de volver un poco al pasado... ...aquí en la zona, donde yo... ...hice una historia, bastante, con... ...con mi compañero Náuflores, fue más especificatorio... ...y eso. ...y eso. Ahora... Premio para su casa, a usted, profeta de su tierra. Que bueno, lo felicitamos. Muchas gracias. Requisito, 11 puntos, esperan 4. Muy bien. Muchas gracias. Puede ser... Gracias, muchas gracias. Suerte. Muy amable. Muchas gracias por todo. La Chilla, La Chilla y La Torina... ...bueno, está el creyero ahí... ...la Pedrina, Pichidegua... ...la Torina. La Torina. Pero también... ...no se está ahí, bueno... ...ahí lo hablamos. La Torina, Pichidegua... ...también tenemos a... ...Piedra en Peu... ...Piedra en Peu... ...Piedra en Peu... ...y corren... ...y corren... ...por Paredones... ...miren, que tremendo premio... ...seguían... ...3 comunes... ...representan acá... ...a este rodeo marchivo... ...es importante... ...y don... ...y don... ...bueno, nuevamente... ...venlo con su hijo... ...ganando en este... ...yo digo... ...en broma le decía... ...por estos legendarios... ...Gualcasio... ...el jaleo... ...¿quién no le falla a usted? Así es... ...pues vamos a jugar juntos... ...con el jaleo... ...estamos los dos viejitos... ...ya... ...pero bueno... ...todavía siguen atajando... ...tiene 19 años... ...el jinete tiene piernas... ...y el jinete... ...tiene sus pocos años más... ...y... ...bien, sí... ...feliz... ...que lo que sea... ...yo... ...quiero correrlo... ...este año... ...seguro... ...¿le se costó una canción... ...la cantora? ...sí... ...hace rato... ...y... ...es que... ...los conocen harto para acá... ...entonces... ...la viejita... ...acampalos... ...hacen canción... ...esas... ...los tenemos... ...nosotros... ...bueno... ...con el Marcelo... ...ya... ...el retoño... ...tiene un hijo... ...y una hija... ...también... ...así que... ...soy abuelo... ...por dos veces... ...ya... ...también... ...es una alegría... ...por... ...nosotros... ...siempre... ...no le gusta... ...no le gusta mucho con nosotros... ...no a mí tampoco... ...de repente... ...discutimos... ...un poco por ahí... ...pero... ...el hijo... ...tiene que pasar eso... ...y... ...es por hacer... ...las cosas mejor... ...el esfuerzo... ...nosotros... ...cuando corrimos así... ...siempre... ...queremos... ...queremos que los vaya ayer... ...y cualquier detalle... ...los reparamos... ...a nosotros... ...y... ...por el bien de... ...pero... ...lo bueno era... ...que usted hizo... ...un jinete... ...ha hecho caballo... ...y el día... ...el jinete... ...su hijo... ...ha tenido que hacer... ...seguí siendo más jinete... ...la tradición... ...sigue... ...sí... ...mi hijo... ...lo eché yo a ver... ...en este cuento... ...y... ...me lo voy a callarle ahora... ...porque yo fue... ...que le metí este vicio... ...y... ...y... ...no es muy malo correr... ...entonces corrimos... ...y de repente... ...y arriba... ...yo por ahí... ...no lo he encachado... ...Pedro Peyuco... ...un jinete nuevo... ...que lo hemos visto acá... ...este año... ...¿te sientes identificado... ...tú con Pedro Peyuco... ...con tu papá? ...sí... ...peyuquito... ...muy simpático... ...muy humilde... ...y... ...eso es lo bonito... ...eso es lo bonito... ...y que corre con el papá... ...esto es bonito... ...es de tradición... ...como se dice... ...así que... ...me da gusto verlo... ...yo lo apoyo harto... ...lo aliento... ...y... ...porque me gusta... ...me gusta ver... ...correr con los niños chicos... ...así que... ...bonito... ...me acuerdo... ...cuando era chico... ...que bien... ...lo visitamos... ...bueno tercer lugar... ...para... ...la Torina... ...la Pichidegua... ...y también... ...¿por qué nos vamos a ver... ...a qué... ...a qué... ...nunca se sabe esto... ...de repente... ...las cosas... ...como decimos... ...los guasos... ...salta la libra... ...y después... ...y si no... ...hasta donde sea nomás... ...yo estoy feliz... ...lo que he hecho... ...hasta donde he llegado... ...porque nosotros montamos... ...un poquito de caballos... ...tenemos caballitos... ...criados... ...con nosotros ahí... ...y... ...y... ...y hacer lo que estamos haciendo... ...es una gran cosa... ...porque ni siquiera montamos... ...muchos caballos... ...muchos... ...pero... ...como lo que usted cuenta... ...andamos aquí... ...y que siga... ...dándole... ...día a este deporte... ...porque eso... ...hace mucha falta... ...y nos venimos... ...para acá... ...ya... 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 ...no... 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 ...aquí estamos todos los viejos... ...más humildes... ...pero bien acampados... ...así es... ...eso sí... ...eso sí que somos acampados... ...gracias a Dios... ...ya... ...muchas gracias... ...y lo que usted está bailando la cueca... ...eh... ...que bailamos... ...sí... ...muy bien... ...que estén bien... ...gracias... ...es